Hay un equipo tan en el panel principal del espacio de trabajo, el dibujo y la anotación, en equipo de edición Subactivate para alinear. En el campo de trabajo para seleccionar un objeto para indicar finalizar la selección, haga clic en el botón Intro para seleccionar la fuente y ajustar el punto de destino. Y luego terminar con los puntos tecla Intro. ¡Gracias! Intro